El territorio indígena de Cabagra en el Cantón de Buenos Aires validó la versión final de su plan ambiental forestal territorial ante la comunidad, ante el presidente de la Asociación de Desarrollo, Baylor Rojas, la representante de la directiva de la Asociación Marina Mayorga y el representante de la comunidad, Rafael Gutiérrez, quien firmó el contrato por reducción de emisiones forestales creado por el gobierno en el marco de la implementación de la Estrategia Nacional, Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación del Bosque. Precisamente como parte de este proyecto, ya el territorio indígena recibe más de 167 millones de colones en la reducción de emisiones forestales. Esto significa un hito para los pueblos indígenas de Costa Rica y el Ministerio de Ambiente y Energía por medio del Fondo Nacional Forestal Fonafifo, pues es el resultado de más de 10 años de planificación y trabajo participativo entre las partes con el fin de lograr un desarrollo sostenible. De esta manera, Cabagra representa al cuarto territorio indígena en firmar un contrato de reducción de emisiones forestales. Los convenios son un nuevo instrumento financiero basado en resultados por mantener y cuidar las áreas con los bosques, que comunidades indígenas, propietarios y poseedores de los bosques podrán participar a partir del reconocimiento por las reducciones de emisiones evitadas durante un periodo de tiempo definido, gracias a las acciones realizadas por el gobierno que se puso en marcha a finales del año 2022. Este mecanismo está basado en un pago por resultados por la protección del bosque de forma voluntaria y retroactiva por un periodo de siete años, 2018-2024. En aras de respetar la cosmovisión indígena, los resultados del proceso de consulta y transparencia del proceso, unos requisitos para que los pueblos indígenas puedan acceder a los recursos de las finanzas climáticas, es contar con un plan ambiental forestal territorial, ya que este documento identifica con las comunidades y los grupos del territorio las necesidades que poseen. Con respecto a lo que son los temas relacionados con saneamiento territorial, el PSA, enfoque y concepto de bosque desde la cosmovisión indígena, áreas silvestres y su relación con los territorios indígenas, así como mecanismos de monitoreo y seguimiento participativo. En los planes se indica cuáles recursos económicos serán direccionados para atender las actividades, en las cuales se estarán involucrando y serán beneficiados todos los sectores de la población de cada territorio indígena, incluyendo así grupos de jóvenes, personas mayores, niños, mujeres, gobierno local, como es la asociación, esto es conocido como el plan de distribución de beneficios. La elaboración de estos planes ambientales forestales territoriales son el resultado de un extenso trabajo de más de 10 años de duración, en el cual mediante el diálogo se desarrolla un proceso participativo de información, pre-consulta y consulta, realizado bajo la cosmovisión indígena en el marco legal costaricense y el convenio 169 de la OIT, así como también salvaguardar las políticas operacionales del Banco Mundial y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, respectivamente. Gracias por ver el video.